El ex magistrado del Tribunal Constitucional Marco Antonio Valdivieso sugiere un decretazo del gobierno para designar a magistrados interinos con un mandato de tres meses para no generar un vacío de poder en el órgano judicial. La propuesta surge ante la incertidumbre de la realización de las elecciones judiciales y la imposibilidad de ampliar el mandato de los actuales autoridades. Claro, si ustedes se fijan, el interinato es de tres meses a partir del 1 de enero. Tendríamos hasta el 31 de marzo. Hoy estamos en octubre iniciando. En realidad tendríamos cinco meses hábiles, más de 150 días para llevar adelante una buena elección conforme y cumpliendo los plazos procesales. Así que no sería una mala decisión. Estamos entre la cruz y la espada. No tenemos mayor alternativa. La politiquería ha ocasionado esto que ahora estamos viviendo, un posible descabezamiento del sistema de justicia, un posible vacío de poder que se va a solucionar, reitero, seguramente con un decretazo. Ampliando el periodo de mandato de estas autoridades que, reitero, sería realmente anticonstitucional o promoviendo un interinato que ya ha sido reglado, regulado por el propio Tribunal Constitucional. Interinato de máximo 90 días. Es lo que se sugiere.